Factores primero, siempre comienzo con 1, dividido por 1 es 15, seguido, no puede ser dividido por 2, después, dividido por 3 es 5, después, 4, no puede ser dividido por 4, después, 5, 5 es aquí, Factores, dividido por 1, después, no puede ser dividido por 2, 3, 4, pero 25 puede ser dividido por 5, dividido por 5 es 8, 7, 7, next, 6, no puede ser dividido por 6, next, 7, 7 es aquí, Factores, dividido por 1, dividido por 2, next, cannot be divided by 3, 4, can be divided by 5, is 14, next, cannot be divided by 6, dividido por 6, dividido por 7 es 10, next, cannot be divided by 8, 9, next, 10, 10 es aquí, Factores, Equal, 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 5, is the largest common factor, therefore, is 5, Equal, 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 Equal